Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Claudio Vial, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Claudio por estar en este programa. Hola Mariano, gracias a ti por la invitación. Bueno, yo te escribí el correo contándote algunas cosas y quiero agradecerte a ti y saludar a los invitados porque es una plataforma de tremenda ayuda para la gente que está en estos temas como nosotros. Un placer Claudio que me hayas escrito este correo que debo decir que me llamó mucho la atención por las experiencias que afirmás haber vivido. Experiencias que curiosamente giran bastante en torno a un tema como es la evacuación y la teletransportación de seres humanos a las naves, me imagino. ¿Cómo fueron esas experiencias? Mira, para darle un poco de contexto a esto, fue después de un accidente que yo tuve yendo a trabajar a la mina El Teniente, acá una mina de cobre bien conocida en Chile y quedé, chocó el auto, el auto quedó hecho pedazo y la verdad es que andaba medio perdido yo con esto porque había tenido ese accidente. Fue un día que había nevado, una de las raras veces que neva acá en Santiago. Y, bueno, conversando con mi madre me invitó un día, me dijo, ¿por qué no conversas con una amiga mía? A lo mejor ella te puede explicar algo, porque te pasan estas cosas, porque no es normal que uno ande teniendo accidentes. Después de este fue un segundo accidente que había tenido. y recuerdo que esa vez fuimos a la casa de esta amiga de ella que hacía sanaciones, imposición de manos. Yo no creía en nada de estas cosas, yo sé, absolutamente escéptico. Pero, no sé, con el cariño que le tengo a mi madre, que le tenía en ese entonces, bueno. Le dije, bueno, te acompaño. Me dice, ¿no quiere acompañarme? Yo la voy a presentar a esta amiga. Bueno, me bajé del auto. Y entré y había una señora muy agradable, una señora como unos 50 años más o menos. Y me preguntó, esto fue hace bastante tiempo, esto debe haber sido el año 95, calculo yo. Y me dice, bueno, nos presentamos, qué sé yo, me ofreció una taza de té. Y dentro de la conversación, no sé, ¿y qué me pregunta? Y tú eres feliz. Entonces, yo en esa época no andaba bien. Le digo, bueno, ¿y quién es feliz? Y me mire y me dice, yo soy muy feliz. Le dice, me llamó la atención. Y ellos tenían muchas reuniones los días sábados, donde se juntaban con otras personas a hablar sobre estos temas de lo extraterrestre y cosas así. Pero en ese minuto no se habló del tema. Y me preguntó, mira, nos vamos a juntar el día sábado, querrías venir, me invitó. Y dije, bueno, ok. Y fui porque había algo ahí que me gatillaba o me latía que esto podía ser algo interesante, no sé, por curiosidad tal vez, pero algo había ahí. Bueno. Empecé a ir a las reuniones y se hablaba mucho ahí de la evacuación cuando estaba Tuela o Tuella. Había un programa, un escrito sobre esto. Y me llamó la atención, aunque no creía nada de eso, pero me llamaba mucho la atención que la gente se tomara el tiempo de ir y quedé pensando, algo hay de cierto en estas cosas. Bueno. Me preguntaron un día si quería salir con ellos. Yo les dije, bueno, ¿dónde van? Vamos a ir, nos vamos fuera de Santiago, vamos a ver una señora que está enferma, nosotros hacemos sanación con la imposición de manos, a lo mejor tú quieres acompañarnos para que conozcas estos temas y estas cosas. Bueno, me pareció interesante. Interesante, y los llevo, iba yo a mi auto, los llevé a ellos, eran cuatro personas más y conversábamos estas cosas y me fui interesando poco a poco en estos temas, pero siempre con incredulidad, esa es la verdad, siempre incrédulo. Y un día estábamos sentados en una casa ahí en la quinta región, en Santiago, en el Tavo se llama la zona, y un amigo que nos prestó una casa, fuimos a alojar allá un fin de semana creo que fue. Estábamos sentados en el pasto en la mañana y me dice mi amiga, mira, aquí hay una nave encima nuestro. Yo no veía nada, decía, hay una nave encima nuestro y estamos en una instrucción en este momento y nos van a mostrar cómo nos van a evacuar. Yo lo miré como algo absolutamente natural, cuando la estoy viendo y se empieza a desvanecer en el aire, igual como la película que no sé si tú seguramente la tienes que haber visto que se llama Star Trek o Viaje a las Estrellas que hacían esto, estábamos sentados en el pasto, imagínate que esto pasa exactamente igual, desaparece frente a mi vista. Estábamos a un metro y medio de distancia conversando como dos amigos y a los dos minutos vuelve y se reincorpora. Mira, en ese minuto me pareció que era algo natural, o sea, ni siquiera me lo cuestioné. Y llamamos a las otras personas que estaban ahí y dijo, mira, aquí hay un rayo que si tú te pones te va a suceder esto. Y se ponía a las personas y sucedía eso. Y esta es la forma en que nos están mostrando cómo nos van a evacuarte aquí de la Tierra cuando vengan los acontecimientos que aparecen en este libro de Tuella que se suponía que iba a ocurrir. Y eso yo lo vi en cuatro oportunidades y yo mismo me puse en el sitio, me pasó igual. Yo no me vi, y por supuesto uno no se ve, porque yo estaba con los ojos cerrados, pero uno mantiene su conciencia, igual que si estuviera acá. Claudio, te hago un paréntesis, porque lo que estás contando para mí es increíble. Vos lo que viste, lo viste, estás hablando de físicamente, no fue un sueño. En carne y hueso, como estamos conversando nosotros, pero en presencia, presente, absolutamente. Las personas desaparecían y vos lo podías ver. Completamente. Y no estabas solo, habíamos cuatro personas más viendo esto. Entonces fue un hecho que ocurrió, real, y para que las personas que están viendo tu programa y creen que esto es una fantasía, estoy dando mi cara, en mi testimonio, que esto no es una fantasía, es una realidad. Así como hay personas que han contado que se han aparecido seres, esto es una realidad absoluta. Yo soy testigo de eso. Y no estoy ni loco, ni un psiquiatra, ni tomo droga, ni me pasan cosas extrañas en la cabeza. Bueno, volvimos, después de esta semana, a Santiago, y nos juntamos en la casa de esta amiga, que su nombre es Martita, y había, todos los sábados se reunía mucha otra gente, y ella dijo, en esa reunión, ahora vamos a hacer una demostración de lo que pasó, y con toda la experiencia que habíamos vivido en esa playa. Y, al fin de la reunión, me dijo, bueno, lo hacemos aquí adentro, la demostración no afuera. Yo dije, bueno, que, la demostración de, de cómo va a ser esta evacuación. Y a mí me llegó, tenía que hacerlo afuera, en la terraza de la casa de ella, que había aquí en el sector de Providencia, vivía en esa época. Salimos a la terraza, y era de noche, un día sábado, me recuerdo. Y yo no vi nada, no había, se veían unas luces arriba nuestros, como unos flashs fotográficos, pero no se veía ni una nave, no se veía ni una cosa. Y, bueno, y ocurrió lo mismo delante de unas 20 o 30 personas que abrían en ese minuto, y nosotros estábamos puestos, éramos dos personas que íbamos a hacer esta demostración. Y ocurrió lo mismo, porque habían incluso unas tías mías, y que, me dijeron, vimos que te desapareciste, con unos puntitos, y te desapareciste. Bueno, habían testigos, o sea, no es una cuestión que estoy inventando yo. Y, bueno, eso fue lo que ocurrió, en esa oportunidad. Y eso es un testimonio para mucha gente, que a lo mejor tiene duda, a mí no me ocupo ninguna duda, cuando lo vi, o sea, lo estaba viendo en carne y hueso, y estaba viéndolo frente a otras personas, que pudimos contrastar todo lo que vimos. Eso es un hecho, un hecho absoluto. Y, bueno, después pasó el tiempo, y, yo, ya empecé a creer esto que se estaba hablando, o sea, si nos estaban demostrando, es porque había una posibilidad cierta, de que esto ocurriera. Si no fuera así, no se habrían dado la molestia, de hacer esas, estas demostraciones. Pero, como el ser humano, somos tan programados, estamos tan programados, a no creer en nada, que, verdaderamente, uno, como que cae en un letargo, si es bueno, esto ocurrió, sí, ocurrió, pero, qué pito toco en todo esto, o sea, cuál es mi, cuál es, qué es lo que sigue a todas estas cosas, para qué. Bueno, al poco tiempo, creo que fue, unos par de meses después, me tocó ir a, a Viña del Mar, y en ese momento estuvimos, con un par de amigos, una pareja de amigos, y estuvimos, nos quedamos a alojar ese fin de semana, ya, y era un día de primavera, recuerdo, era por diciembre, era el mes de diciembre del año, hubo sido 78, no, perdón, perdón, 88, y, estaba, yo estaba preparando, recorrimos, recorrimos desde Valparaíso, hasta Concon, me acuerdo ese día, por las playas, estuvo muy lindo, un paseo, día de sol, muy lindo, y, en la noche volvimos a Viña, alojar, estaba preparándome, una comida, una avena, me acuerdo, con fruta, todas estas cosas ocurrieron, después de que yo había dejado, de comer carne, había dejado, de tomar vino, de tomar café, de fumar, porque un día me dio, que no iba a hacer nada, de lo que hacía, antes de que todas estas cosas ocurrieran, ocurrió ese cambio, fue una cosa espontánea, yo no la planeé, no la planifiqué, y, bueno, estaba comiéndome mi avena, en esa oportunidad, y estaba con una pareja, amigo, y siento un llamado, siento un llamado, en mi cabeza, es decir, necesitamos verte, le cuento a mis amigos, le digo, oye, sentí esto, ¿me acompañarían ustedes? Claro, me dicen, vamos, ¿qué sentiste? Bueno, les conté, qué sé yo, que sentía una cosa, un llamado interior, salimos, tomé el auto, bajamos, fuimos hasta Calle del Paraíso, recuerdo, y sentía, curiosamente, aquí en la frente, un palpitar, como un, como cuando aparecen las películas, un bip, 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 cuando va siguiendo, la policía sigue un auto, con un marcador, esto es electrónico, y sentía cada vez más fuerte, aquí en la frente, y a medida que iba por la Calle del Paraíso, seguía, enfilé hacia el norte, y cada vez era más fuerte, más fuerte, más fuerte, ese llamado, y enfilé hacia Concon, era de noche, había sido ya cerca de las 12 de la noche, y cuando íbamos llegando, a una refinería de petróleo, que hay ahí, hacia el lado del mar, arriba, en un ángulo como de 45 grados, más o menos, a unos 200 metros, había un, una nave gigantesca, gigantesca, yo no podía creerlo, nos bajamos el auto, creo que dejé la llave puesta, la luz se encendía, nos bajamos, y llegamos a la orilla del mar, y estaba esto, yo no podía creerlo, porque, nunca había visto eso así, en esa, de esa forma, era una nave enorme, enorme, no sé cuántos metros tendría, 50 metros, es que, es difícil calcular, por las distancias, los ángulos, eso es muy difícil de noche, pero se veía, con luces alrededor, luces de colores, que giraban, y, que me habían dicho, que necesitaban verme, y yo decía, bueno, y qué, qué es esto, y, decía, no puede ser, esto no existe, no existen las naves, no, no, porque uno está tan programado, y, pero a la vez lo está viendo, y cuando, digo esto, y mis amigos, estábamos todos mirando, este espectáculo, cuando, veo esto, veo que el, que el, en el piso había un charco grande, y se reflejaba, entonces, no era mi imaginación, eso estaba más que claro, estaba ahí, después de un tiempo, desapareció, esto, no, no voló, nada, como que, se hizo pequeñita, en un punto, y se hizo chico, y, desapareció, bueno, de ahí, empezaron a, a ocurrir acontecimientos, en mi vida, que ya, quedé con la certeza, de que, sí existían, todo el mundo, que uno construye, hasta ese momento, se desbarajusta, completamente, porque, uno tiene, todos los cimientos, bajo cosas, lógica, que se basan, en la ciencia, en el conocimiento, científico, y uno se da cuenta, que eso es limitado, absolutamente limitado, y, de ahí, uno tiene que entrar, a reconstruir su vida, en este otro paradigma, eso es lo complicado, eso es lo complejo, por eso, quedan las personas, bastante, choqueadas, porque, tiene que reconstruir, todo, desde, desde cero, partir de cero, y empezar a ver, que hay, otras vías, que hay, que la, la muerte no existe, no existe la muerte, cambiamos la forma, porque en ese minuto, me comunican, si te sacamos, te sacamos vivo de acá, te sacamos con cuerpo, te sacamos completo, no es que la gente piense, ah, me voy a morir, hay gente que puede salir completa, con cuerpo, te sacan entero, y, bueno, empezaron a ocurrir cosas, en nuestra vida, me acuerdo que una vez, también íbamos con mi mujer, en el auto, ahí en, en la calle, en Santiago, y, manejando, y en un semáforo, nos paran, estábamos detenidos, en la noche, como a las doce de la noche, no había ni un auto, no había nada, y por una de las calles laterales, venían estas esferas de luz, pero venían como unas diez, unas diez, doce esferas, jugando como, como niños, venían por las calles, yo pensé que eran, algo, juego de lintena, o algo así, pero eran como una especie de, de balones, de básquetbol, grandes, y venían así girando, jugaban, y de repente, frente al, al auto, que estábamos en la luz roja, se quedan detenidas, varias, no me acuerdo cuántas eran, y se quedan detenidas, y nosotros con mi señora, nos quedamos mirando, y quedamos como, como hipnotizados, no sé cuánto tiempo habrá pasado, porque, no pasó ni un auto, no había nada, puede haber pasado una hora, media hora, tal vez que menos, no sé, hasta que, de repente, ya no había nada, y seguimos manejando, como a la cuadra, le pregunto, los que vamos mirando, le pregunto, ¿qué es eso? No tengo ni idea, me dice, ni idea, bueno, pasó el tiempo, y, mi señora estaba un día, ella tuvo una enfermedad, la tiroides, entonces, la doctora, no la, no la, no la quería operar, de la tiroides, y, tuvo varias sesiones, le daban, yo radioactivo, varias veces, le tuvo que dar, yo radioactivo, pero no la quería operar, hasta que, un día, fue tanto, que hizo una junta, con otros médicos, o alumnos, de la universidad, que ya era profesora, en la universidad católica, y, recuerdo, que, en esa oportunidad, estaba muy preocupada, porque esto no, no cedía a la enfermedad, que tenía, no tenía vuelta, parece, no tenía caso, y parece, que ya tenés que operarla, bueno, mientras esto ocurría, un día en la noche, en este, en este tiempo, estábamos, eh, copiando la noche, con los niños, en la casa, y, se fue a apagar la televisión, y me dice, vengo al tiro, voy a apagar la televisión, y no llegaba, sería unos cinco minutos, cuatro minutos, algo así, y al rato vuelve, y me dice, mira, estaba, le dice, estaba en, sentada en la cama, con el control remoto, para apagar la tele, y, estaba todo cerrado, las persianas cerradas, y me dice que por la pared, entró una de las esferas, que habíamos visto, y se interpuso, entre ella y la televisión, y se quedó, girando, 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 y después por la pared, salió, atravesó la pared, así como si nada, y cuando, bueno, y cuando, volvió al médico, ya no tenía nada, y yo le dije, bueno, me imagino que no le dijiste a la doctora, que entró una esfera a la casa, no, no, por cómo se te ocurre, esas cosas no se las puedes contar a nadie, bueno, y así como eso, muchos acontecimientos más nos han ocurrido, pero, la idea mía era dar este testimonio, de estas cosas, que si existen, son verdaderas, y para eso hay que dar la cara, contarlo, eso es, en síntesis Mariano, lo que quería decir, que para muchas personas, que pueden haber tenido experiencias similares, o, o que piensan que la, la muerte existe, pero, nos transformamos, eso es, eso. Es realmente interesante, lo que contaste Claudio, sobre todo, lo de la teletransportación, para mí es, eh, muy interesante, que hayas, visto eso, que hayas, lo hayas experimentado, incluso en tu cuerpo, pero me gustaría saber, eh, en el grupo, ese en el que vos estabas, y con el que viviste, los episodios esos, de teletransportación, que, supuestamente, que decían, que iba a suceder, en algún momento, cuando, hay alguna información, respecto a eso? Yo he visto, harto de tu programa, cuando has, le has hecho preguntas, así a la gente, y, yo lo que puedo, lo que te puedo decir, es lo que yo pienso, o lo que yo creo, lo que te he contado, hasta ahora, es lo que yo sé, y hay una gran diferencia, entre creer y saber, lo que yo te voy a responder, ahora, es lo que yo pienso, yo pienso que, puede ser pronto, que ocurran estos eventos, o si no, no se habrían dado, la molestia, en mostrarnos estas cosas, no creo que sea, un trabajo, de por si acaso, yo creo que, son cosas, ciertas, son cosas ciertas, es lo que yo creo, a tu pregunta, es lo que yo pienso, es lo que yo siento, lo que yo siento, ahora, yo veo los acontecimientos, como están en el mundo, se ha activado, el cinturón de fuego, hay una tremenda actividad solar, nos amenazan, nos amenazan, con bombas gigantes, no sé, con cuánta cosa, que está en este minuto, sobre todo en Europa, no, no, no vemos, una salida, de, de evolución, del ser humano, hacia, mejores capítulos, yo creo que, esto está colmado, porque no hay instancias, de mejoramiento, para la humanidad, no hay programa, son los malos, contra los malos, y la gente, es la que está sufriendo esto, ahora, ¿por qué han extendido, esto, el tiempo, por qué se ha extendido? Tal vez, porque, falta gente, que, termine, para ver una cosecha mejor, o más gente, pueda incorporarse, y salir, victorioso, de estas pruebas, ahora, como decía, por ahí, uno de tus invitados, el amor, es el boleto de salida, no hay más, es el amor, el amor, es el boleto, para estas cosas. ¿Y, qué llegaste a saber, sobre los seres, que, realizan estas teletransportaciones? Absolutamente nada, absolutamente nada, no lo sé, mira, me han entregado informaciones de otro tipo, de, de tipo personal, la incorporación, cómo se incorporan las almas, acá, pero, yo creo que la gente está más preocupada, sobre los eventos que vienen, porque, lo demás, es un poco, de lo que cada persona, tiene que hacer, cómo evolucionar, son, cosas muy particulares, no, no son de, de índole general, vinimos al mundo, lo que me parece, vinimos al mundo, a aprender al amor, aprender a vivir, a vivir nuestras experiencias, en esta tercera dimensión, y, y de ahí, pum, cosecha, y, ahora, que quede poco tiempo, yo pienso que sí, debe quedar poco tiempo, por los eventos que hay, por las señales, las señales, por lo menos, yo no creo que seamos los únicos, que nos han entregado, esta información, de teletransportación, yo creo que tiene que haber, en otro lado, tiene que tenerlo, y conocimientos, mucho mayores, conocimientos, mucho mayores, de los que, nosotros tenemos, no me cabe duda, tiene que haber. Hay mucha gente, y esto lo pregunto, no tanto por mí, sino por un sector de la audiencia, que es bastante desconfiada, a ser teletransportada, por ejemplo, por seres extraterrestres, de los que, no conoce nada, vos, ¿qué opinión tenés al respecto? Mira, lo que yo pienso, que la teletransportación, de las personas, solamente puede ser realizada, por seres de, altísima categoría, me tocó ver, descender, una nave, no en cuerpo físico, esto que vi, la teletransportación, en cuerpo físico, eso no, no hay duda, la otra, la otra nave, que vi bajar, era en otro, no sé si meditación, yo no hago meditaciones, yo no hago, no tengo práctica de esas cosas, pero la vi en un instante, cuando baja sobre un volcán, parece que era, un volcán grande, y, tú los conoces, tú conoces inmediatamente, aquí te resuena, es como cuando, no sé, te ha pasado tal vez, que vas, en una calle, donde hay gente mala, tú como que la sientes en el cuerpo, esto no, esto, tú sientes, una magnificencia, que viene bajando, sería como ver a Cristo, no sé, algo así, como potente, poderoso, y uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Porque uno siempre se ve con sus defectos, lo cotidiano, la falta, y ve a estos seres que son excelso, lo veo bajar, y, no, son seres que están en otra dimensión, son seres, que, nosotros no, no nos podemos convencer, a lo mejor, aquí hay mucha gente, que ha encarnado también en la tierra, y eso yo lo sé, por experiencia, que ha encarnado a la tierra, que pueden ser, seres, excelso, que eran como los, dioses del pasado, caminando entre la gente, común y silvestre, y que no se muestran, y de repente, uno los descubre, por cosas, por actos, por, como se muestran, y, y aquí han bajado a seres, extraordinarios, extraordinarios, los mismos, avatares, o, Jesús, como Jesucristo, o como Buda, o como, seres que vienen, son señeros, seres que abren caminos, que abren, sendas para la evolución, de la humanidad, y es lo que conversamos recién, es lo que te decía yo, no se ven señales, de evolución, de la humanidad, y eso, es un tiempo, que va a marcar, el tiempo de la cosecha, cuando ya, se vean todos los caminos cerrados, es como, aquí se acaba la función, no es para meterle miedo a nadie, porque, y la gente que piense que va a terminar, no tiene por qué tenerle miedo a nada, porque, estamos altamente protegidos, si tú ves, por ejemplo, la oficina de impuestos de tu, de España, caso nuestro, aquí en Chile, o de cualquier país, tiene los récords, y la información de cada uno de nosotros, con el DNI, con la identidad, con los impuestos pagados, y todo, a nosotros nos tienen arriba, con la tecnología que tienen, nos tienen, a todos grabados, sabemos cuánto pesamos, cada uno, conocen nuestro récord, nosotros, cada uno tiene un récord, y ese récord, esa grabación, de lo bueno, lo malo, aquí no hay nada que esté oculto, aquí todo se sabe, así que, los que han actuado mal, tienen que actuar bien, porque todo tiene un, todo tiene una consecuencia, todo tiene una consecuencia, y, ese es el pasaje, ese es el pasaje, salida de acá, y los que no, no sé yo dónde irán, no tengo idea, me imagino que irán, a otros caminos alternativos, y los que pasan, pasarán a dimensiones mayores, y, mejores, eso es, lo que tenía que contar, si a alguien le interesa, tú tienes mi correo, no sé si quieres que te lo deje, sí, ahora, vamos con la forma de contacto, antes me gustaría preguntarte, también es una pregunta, que emana, desde ciertos sectores, de la audiencia, no tanto de mí, y es, muchas personas, abogan, porque, la salvación, entre comillas, está en uno mismo, y que no tenemos, que esperar, salvadores externos, pero, vos, viviste experiencias, con asistencia externa, como es la teletransportación, y estos seres, más, evolucionados, ¿cuál es tu opinión, al respecto, sobre, la importancia, o no, o la esperanza, o no, en una asistencia, proveniente, de otras esferas? Respecto a tu pregunta, Mariano, cada persona, es el responsable, de su salida de acá, del pasaje de salida, ahora, nosotros, todos, dependemos, dependemos, no de nuestros, seres externos, pero, de salir de acá, no vamos a salir solos, nosotros andamos, somos un, una humanidad, somos una humanidad, nadie funciona, por sí mismo, todos funcionamos, en un, somos un colectivo, unos irán, a una parte, de este colectivo, otros irán, a otra parte, de hecho, yo tengo una instrucción, de que hay seres encarnados, para guiar a las personas, a los centros, o a los lugares, donde va a ser la evacuación, van a haber gente, van a haber personas, que hay que seguirlas, en el momento indicado, en el momento indicado, no ahora, ahora no, ahora, cada uno tiene su rol, que cumplir, pero en un momento dado, si se da esta evacuación, sigan a las personas, porque, aquí hay células, en el mundo, hay células, que están, eh, destinadas, a, a orientar, a las personas, muchas ya, ya tienen esa instrucción, a guiarlas, a los lugares, donde se vaya, a realizar la evacuación, es como irse a un aeropuerto, ya, siga por aquí, siga la huella, pase, qué sé yo, a la policía, y de ahí, toma su avión, y vaya, esto es lo mismo, son tecnologías, esto, esto no, no son, no es humo, esto no es humo, aquí hay tecnología involucrada, hay coordinación, hay, hay una persona, se habla de Ashtar Sheran, o sea, hay otras personas, que están trabajando, en el proyecto, y que, lo tienen, coordinado, esto no, 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 aquí no hay nada improvisado, tiene que ver con el, con la evolución de las personas, aquí no se improvisa nada, ahora, cada uno es responsable, a eso sí, de, de poder salir de acá, podrá salir solo, podrá salir acompañado, yo lo que tengo, la instrucción que yo tengo, que recibí, es que hay lugares, donde se va a realizar esto, hay lugares donde la gente esté, y ahí la van a sacar también, hay gente que no va a entender, qué está pasando, no todo el mundo, tiene esta información, entonces, en un momento dado, la gente va a necesitar, ser orientada, pero en un, ya en un minuto, que, en que esto se vaya a realizar, ya, no, no anterior, no, no es para, hacer cursos de esto, ni nada, no, es para el momento operacional, cuando vengan las operaciones, de sacar, gente, eso, claro, esa sería mi respuesta, y ahora que nombrás, que hay lugares específicos, de evacuación, otra vez vuelvo, con una pregunta, que emerge más, de la audiencia, que de mí, ¿cuáles serían esos lugares? Ah, no, los lugares van a ser tu vecindario, la plaza pública, donde ocurra, ahí donde esté, no va a tener, por lo menos la instrucción, que yo tengo, no tienes que ir a, a subirte a un cerro, ni a hacer cosas imposibles, ni, no, va a ser el lugar, mira, incluso, a mí me sorprendió, porque tiene que ver ahí, hay un, hay una parte, me parece que es en el, en el apocalipsis, me parece que, que dice, donde estén los cuerpos, ahí volarán las águilas, o sea, donde estén las personas, van a volar los seres, que van a rescatar, a la humanidad, porque estos son hermanos, que vienen de otras, de otras galaxias, de otros sistemas, y que están acá, pendientes de nosotros, no estamos solos, no estamos solos, yo he tenido, muchas experiencias, a lo mejor de, de tipo, anterior, de, de salidas de mi cuerpo, y he visto ángeles, que nos miran, están esperando, que, que pidamos ayuda, y la gente, camina mirando abajo, con desesperanza, pidan ayuda, mi mensaje, es que la gente, pida ayuda, ayuda, y va a tener ayuda, y a ti, Claudio, te gustaría, ser, evacuado, del planeta, Yo tengo, una instrucción, respecto a eso, y no, no creo que, que eso sea, muy importante, socializarlo, pero, yo tengo, una instrucción, y, a mí me da igual, no, no estoy muy preocupado, ese tema, es, porque yo tengo, una instrucción, para actuar, en un minuto dado, y tiene que ver, con la gente, que va a evacuar, y por eso, estoy dando, este mensaje, y si lo estoy dando, creo, pero no tengo la certeza, pero sí creo, que es porque, debe quedar poco tiempo, no creo que, que quede tanto, porque si no, no lo estaría dando, no se me habría dado, para entregar esto, he tenido 20 años, en que, no he tenido ninguna, necesidad, y ahora, tuve la necesidad, y por eso, te contacté, la necesidad, la necesidad, de transmitir, este mensaje, emerge, emerge de ti, o, o te, te dieron indicaciones, para que lo comuniques, no, las indicaciones, te las dan, pero, no te, no te mandan, un telegrama, estas indicaciones, nacen de aquí, del corazón, no, no hay, no hay una instrucción, por escrito, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, en el caso mío, por lo menos, nunca recibí una instrucción, de eso, como cuando me llevaron, a ese lugar, a ver esa nave, por la cabeza, y, más que, pero yo no, no hago, ni meditaciones, ni, ni, ni tengo un grupo, de oraciones, ni, nada, y fue en ese minuto, en ese momento, en que nos juntamos, esas personas, y los demás, me han ido dando instrucciones, de las cosas, que tengo que hacer, personales, y, y en este caso, entregar esta información. Pues la verdad, que es muy interesante, Claudio, yo, este, te agradezco, que, que hayas querido, dar este mensaje, compartir, que viviste eso, que para mí, es, sorprendente, pero al mismo tiempo, o sea, es, es interesantísimo, y me da, también, esa, pues, esa esperanza, ¿no?, de que no estamos solos, y que realmente, hay un plan, ¿no?, y que no estamos a la deriva. No estamos a la deriva, eso, la gente tiene que estar muy tranquila, porque no vamos a sufrir, no vamos a tener un sufrimiento, porque nos van a, nos van a ayudar, y de hecho, todos los días, tenemos que pedir esa ayuda, tenemos que pedirla, porque nosotros estamos acá, estamos acá, el caso tuyo, por ejemplo, que, no sé, cómo habrás recibido tú la instrucción, para este canal, que, que tienes, que hiciste, pero, no me cabe la menor duda, que esta instrucción viene de arriba, porque tiene, tanta aceptación en la gente, y es un canal de información, y de información de calidad, de calidad, yo lo he visto, no sé si te tocó a ti, la oportunidad de ver a otras personas, como, el doctor Ramón Troncoso, no sé si tuviste la oportunidad, de entrevistarlo a él, y, que para mí, fue uno de los grandes testigos, de estos acontecimientos, y un contactado, pero, verdadero, como él, de gente de muy buena calidad, así que, yo te agradezco, la oportunidad, para poder comunicar a la gente, todas estas cosas, y poder darle, poder dar mi testimonio, y decirle, si, si, tienen dudas, que no las tengan, no las tengan, no tengan ni una duda, de que estamos bien asistidos. No, muchísimas gracias a vos, Claudio, nuevamente, gracias por tus palabras, también, y, ahora sí, si querés, nos podés decir, a los oyentes, les podés comunicar, cuáles son, formas de contacto, o, alguna lugar, si quieren, ya vale, si tienen alguna pregunta, algo que hacer en particular, hice un, un correo específicamente, para eso, que es, claudiovial, 2000, como el año 2000, arroba, gmail.com, ese, que, un correo que hice, para contestar preguntas, si es que tiene. Perfecto, eso, igualmente, va a estar escrito, en la descripción del video, para que todos, lo puedan copiar, y pegar directamente, y, nada, Claudio, un placer, realmente, que te haya, un placer por todo, la verdad, por toda la información, por, por todo lo que has dicho, un placer muy grande, y desde acá, desde la isla de Tenerife, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo para ti, Mariano, y un saludo cariñoso, para toda tu audiencia, y, que se multiplique, estas, estas informaciones, que, están haciendo muy bien, porque están los canales públicos, todos cerrados, a estas cosas. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad, que estés muy bien. Y a todos los espectadores, también, muchísimas gracias, y hasta el próximo programa.